Hola K-Lovers, continuamos con la serie de videos sobre la mesa dulce. Y hoy el día de hoy trabajaremos con los ice crispy. Iniciamos cubriéndolos con chocolate blanco. Recuerda derretir el chocolate en intervalos de 30 segundos. Si necesitas una consistencia más fluida, puedes agregarle manteca vegetal o un poco de aceite. Media cucharadita de manteca o aceite por una onza de chocolate. Media cucharadita de manteca. Para realizar la decoración estamos utilizando estos moldes de silicón. Son muy prácticos y te ahorran mucho tiempo en el decorado. Con un poco de fondant acumulamos sobre el molde y lo aplanamos, intentando cubrir todos los espacios. Luego ayudándonos con una espátula retiramos el exceso de fondant. Para desmoldarlo colocamos en el refrigerador aproximadamente por un minuto. Repetimos el mismo proceso con el molde de flores. Este no es necesario llevarlo al refrigerador, ya que sale muy fácilmente. Pasado el minuto desmoldamos nuestro marco de fotos. Mira que fácil sale con este pequeño truco. Luego pintamos nuestro rice crispy con pintura comestible color oro. Esta pintura la obtenemos mezclando polvo comestible color oro con un poco de bosca. Si no tienes bosca puedes utilizar jugo de limón. Una vez que terminamos de pintar y esta esté seca, procedemos a decorar. Una buena idea sería colocar una foto, mensaje o dibujo impreso sobre papel comestible y luego pegarlo. También puedes rellenar el marco con pelas comestibles, frost candy o grajeas. Como toque final decoramos con nuestra pequeña flor. Y por último le colocamos un lazo con listón, cinta o lo que tengas a mano. Y así de hermosos y fáciles quedaron nuestros rice crispy. Espero que te haya gustado y gracias por ver este video. No olvides suscribirte y compartir nuestras redes sociales.